¿Qué es la vacunación contra la COVID-19? Jornada intensa de vacunación contra la COVID-19, la de este 15 de abril en Vitigudino, día en el que estaban llamadas más de 425 personas residentes en las localidades adscritas a la zona de salud de Vitigudino, 375 de ellas para la primera dosis y 58 para el segundo pase de la vacuna de Pfizer. De este modo, el frontón de pelota de Vitigudino acogía a partir de las 11 de la mañana la vacunación de casi 400 personas nacidas entre los años 1942 y 1945, ambos inclusive, un episodio que se prolongaría hasta pasadas las 2 de la tarde. La vacunación se llevaba a cabo en tres mesas por el equipo sanitario del Centro de Salud de Vitigudino, que nuevamente realizaba un excelente trabajo, demostrando una gran implicación, una extraordinaria dedicación y una atención a las personas dignas de destacar. Además, en el esquema organizativo participaban también varios integrantes del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Vitigudino, cuyo trabajo fue de nuevo decisivo para que la vacunación se desarrollase de forma fluida y organizada, en esta ocasión, con la complejidad añadida que suponía repartir en dos franjas horarias a personas nacidas en el mismo año. Una vez administrada esta primera dosis a los vacunados en el frontón de pelota, deberán acudir a este mismo punto el 6 de mayo para recibir el segundo pase de la vacuna de Pfizer. Por otro lado, en el Centro de Salud tenía lugar la administración del segundo pase de Pfizer a 58 personas de más de 88 años y que recibieron la primera dosis el pasado 25 de marzo. Aunque el número de personas llamadas a vacunarse era inferior al de otras convocatorias, la organización por franjas horarias y un número de personas limitado hizo que no se produjesen concentraciones a las puertas del Centro de Salud. Gracias. 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 Gracias.